Oye Richie, cuando estoy ligando, ¿en cuánto tiempo le debo contestar al WhatsApp? Hay más de uno. Dime que estás bromeando. ¿Cómo ganar un millón de pesos en menos de 90 días, con solo 100 pesos de inversión? Ahora señoritas, estrechen sus manos. Por favor, háganlo. ¿En cuánto tiempo le debo contestar al WhatsApp? Un millón de pesos, solo usando mis brazos, pulmones. Hola, ¿interrumpo algo? No, por nada. ¿Estabas esperando a alguien o estabas esperando a mí? Soy un galán. Piénsalo un momento. Yo solo tengo una mamá y tú tienes un papá. Tú nunca has visto a tu mamá y yo nunca he visto a mi papá. Una de las cosas que más he aprendido de Fender Archer, por la cual lo admiro tanto, es la comunidad tan fiel que tiene. A la cuenta de tres, cada uno mostrará su fotografía. De acuerdo. Una. Dos. Tres. Cualidad, güey, que toda mi vida he sido el más pobre de los ricos. Ponte las pilas, crack. Ponte las pilas. Sometió el miedo a Chismecito Rico. Sometió el miedo a los seguidores de Chismecito Rico. Su reclamo fue por derechos de imagen, de videos públicos. Su gran conocimiento jurídico lo dotaba de lo necesario para saber que su imagen está tasada en Fender Coins. No creo que tenga el suficiente dinero para pagar. Bueno, les tengo buenas noticias para el Team Hatcher. La comunidad del team. Y Hatcher, tu servidor. Te da cuenta con su propia criptomoneda. Creo que sí lo tiene. Preparamos todos nuestros ahorros para pagarle. Pero perdió su primer caso. Después de crear un jardín a martillazos y hacer cuatro millones con un Zuru. Con tan solo someter al miedo a los implicados. Se piensa capaz de cualquier cosa. Todo lo que dice, únicamente sucede en su cabeza. Conocido en el mundo de los vendehumo como el Richie Spinoza 2022. Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo. Censura, denuncia de videos, denuncia de derechos de imagen y mucho más. Pero antes, vayamos con los ídolos, champions, tifones, ciclones, tormentas del canal y sus enormes comentarios. Todos, todos los mejores momentos de mi vida los he pasado justo aquí, en este reservado. La primera palabra de Maggie. Bar saltándole en el cañón. Toma redora. Los mejores momentos de mi vida. Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí en Chismecito Rico. El canal de Chismecito Rico ha sido denunciado en dos ocasiones. Muy curiosamente, fueron dos mentalidad de tiburón. Imparables en el mundo de los negocios. Inteligentes, cultos, voraces. Se ofendían por un video donde todo lo que se dijo, ellos lo decían. Nosotros solo elegimos lo mejor de ambos mundos. Y nos encargamos de mostrar al público que dos cómicos andaban sueltos. Logramos que nos pagaran más de 4 millones por un Zuru. ¿Qué? ¡Y todo por tu culpa! Pues chance vivo hasta 180, o chance ni me muera por los nuevos avances de tecnología. ¡Ay, no puedo enojarme contigo! Toda inversión que yo tengo, mínimo va a tener 400% de rendimiento, y lo he cumplido. Uno es la evolución del otro. Sus nombres son reconocidos en las redes sociales porque te pueden hacer ganar muchísimo dinero. El coach de la seducción aplicó el primer strike al canal, apoyado de todo su equipo legal. Muy probablemente conformado por Fende. Ambos tomaban la decisión de bajar el video del seductor. Pensaríamos que un sujeto que ha dedicado toda su vida al mundo del marketing y la seducción, lo tomaría como publicidad gratuita. Éramos conscientes que nos podía enamorar con una mirada, con una sonrisa, derivada de sus técnicas avanzadas de seducción. Estaba esperando a alguien. ¿Y ese alguien te podía dar una flor como esta? ¿Sabes lo importante que es esta flor por esta zona? No, ¿por qué? Yo tampoco sé, por eso estoy preguntando. Necesito hacerte el amor. Fender tenía que defender el honor de su yo del pasado. Después de su video, metió un reclamo sin sentido. Tantos conceptos jurídicos que maneja la perfección le nublaron la mente. Cuando nos llegó el correo, por un momento nos temblaron las piernas, nos faltó el aire, nos latió el corazón a una velocidad nunca antes experimentada. Se respiraba el miedo en las oficinas de Chismecito Rico. Las demandé a las dos para someterlas al miedo. ¡Oh, Dios mío! Si este sujeto con un zuru hizo 4 millones, con un cuadro de cientos puede hacer miles. Con su imagen, lo menos que pediría serían billones de Fender Coins. Nunca pierdo, güey. Nunca he perdido un caso. O al menos mi despacho tampoco, o sea, mi conjunto. Nunca hemos perdido. Ser un dios. ¿Puede significar una vida de angustia y tragedia? ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? ¿En cuánto tiempo le debo contestar el WhatsApp? Los derechos de imagen de Luis Miguel y CR7 no se comparan con la de este tiburoncín. Nunca ha perdido un solo caso. Chismecito Rico estaba acabado. Estos dos tremendos personajes tienen muchas cosas en común. No solo denunciarle videos a Chismecito Rico. Richie Spinoza y Richie Spinoza 2022 se han repartido elogios en el pasado. Ambos son conscientes que poseen una mentalidad suprema. Procers de los negocios. El contenido de Richie a mí me parece muy fresco. No le hace daño a nadie. Aporta mucho valor. Y lo intenta sobre todo. Y a pesar de que tú y cientos de idiotas más lo tratan de menospreciar. El coach no solo es capaz de vender un curso para conseguir a la mujer que desees. Ha llevado sus poderes de embaucador al mundo del marketing. Generar ventas desmedidas es su segunda pasión. Su expertisa en este ramo es tal que las personas que contratan sus servicios se meten en serios problemas. Algo que tengo medido es que a los clientes que llegan conmigo, en la mayoría de los casos les triplico la facturación. Y llegan a tener un problema de capacidad instalada de que no pueden atender la demanda de clientes que están teniendo. ¿Todavía le quedan micrófonos? Sí, algunos. Fender, la evolución de Richie, ha ido más allá. No necesita los encantos de la seducción o los conocimientos de ajedrecista. Solo atiende casos millonarios. Su método para ganar el litigio es usar términos y palabras que ni él conoce y mucho menos comprende. Para confundir a todos los presentes. Diciendo todas las incoherencias que se le ocurran en el menor tiempo posible. No solucionó nada. Resulta que la póliza no decía eso. Le vendieron con engaños. Tampoco pasa nada. Pero resulta que para ese entonces el auto ya no existía. Logramos que nos pagaran más de cuatro millones por un Zuru. ¿Qué? ¿Cómo ganar un millón de pesos en menos de 90 días? Con solo 100 pesos de inversión. ¿Pero qué coño está haciendo? Hasta ahora llevo 1.200 pesos con 7 autos. Pero sin dinero, yo he construido hasta torres de departamentos. Entonces, por supuesto que es posible una casa. ¿Crees que es posible perder la habilidad de filtrar lo que dices? Digo, si alguien empieza a decir todo lo que quiere. ¿Podría decir cosas que normalmente no diría? Si me hablas. Logramos que nos pagaran más de cuatro millones por un Zuru. ¿Qué? Como eso de los vendehumos está muy de moda, tenían que demostrar que son diferentes. No solo unos habladores. Que no solo tienen el discurso, sino que al contrario del resto, son tipos de acción. Dar tips de seducción es sencillo. Saber en qué momento se contesta el WhatsApp medianamente fácil. Lo complicado viene en cómo dar el primer paso, acercarse, tener los pantalones de hacer el primer contacto con la minita en cuestión. El maestro de la seducción nos lo mostraba. Se ponía en acción, pararse con seguridad. ¿No? Romper el hielo desde la primera frase. ¿Estabas esperando a alguien o me estabas esperando a mí? Mostrarle que no hay nadie mejor que tú es parte de su gran cátedra. ¿Entonces estabas esperando a alguien o era simplemente una mentira para que yo no me acercara? Aderezar el acto haciéndose pasar por un novato. No suelo hacer esto mucho, solo 5 6 veces al día y casi nunca me rechazan. Tuve que llevar a la niñera a su casa y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé solo pensar en la jalea. Quisiera tener ahora mismo una. ¿No te queda de otra o no quieres que te quede de otra? No me queda de otra. Porque creo muy sonriente para conocer a un desconocido. No señor Simpson, no desquites su ira conmigo, atrás, atrás, sí, sí señor Simpson Es una recreación, nunca pasó Fender Espinosa no se podía quedar atrás, es igual de intrépido que su gemelo Espinosa Un hombre de acción, grabar un juicio de 4 millones sería complicado Pero hacer un millón con solo 100 pesos en 90 días, tan comido ¿Cómo ganar un millón de pesos en menos de 90 días con solo 100 pesos de inversión? ¡Ah, ah, lo dijo, lo dijo! La fórmula sería sencilla, poner pasto y mostrar sus habilidades de jardinería Compraba un martillo para lograr su cometido Comenzaba el show, creaba un bello jardín a martillazos y generaba miles de dólares Voy a comprar un martillo, me olvidé, necesito la parte de atrás para arar un poco la tierra Mira mijo, si sabes manejar esta, esta maquinita, te pagan a 55 la hora Richie y Fender son dos grandes tiburones que nadan en redes sociales Sus ideas de negocios dan risa, su comedia es involuntaria Nos pueden hacer millonarios, quieren censurar el contenido Aunque Chismecito Rico quedó herido y aterrado después de recibir la bala fría Aquí les dejamos un video más a estos dos cracks del canal Este fue un episodio más aquí en Chismecito Rico Nos vemos en la próxima para más chismecitos Chismecito Rico